¿Qué tanto conoces del Perro Aguayo? A lo largo de su carrera, Perro Aguayo se enfrentó a varios luchadores notables, incluyendo a Sangre Chicana, Conan, Fishman y muchos otros. Su rivalidad con Sangre Chicana culminó en una épica batalla de cabellera contra cabellera. También tuvo luchas intensas contra Conan y Máscara Año 2000, donde se jugaron Máscaras y Cabelleras. Abajo es el enlace directo para ver el video completo.